La actriz Nailia Norvín es captada vendiendo gallegas y jugos en tianguis de CDMX, y se comparten imágenes en varios portales de noticias, esto habría sucedido en plena pandemia. Nailia Norvín sorprende en redes sociales al mostrarse fuera de los escenarios y en su faceta de comerciante, se detalla en varios portales de noticias, y tal actividad corresponde a un proyecto de la productora de Televisa Rosio Campo y ella quiso unirse al mismo. Nailia, recordada por su actuación como villana en telenovelas como Cuando llega el amor, junto a Lucero y Omar Fierro, éxito en los años 80, comparte en Instagram que los productos que hace estarían a la venta en el Bazar Resiliente. El negocio de venta de galletas y jugos que Nailia Norvín tiene le ha dado buenos resultados y excelentes ganancias, lo comenta en sus redes ella misma, por lo que seguirá con el adelante independientemente de su trabajo como actriz. En septiembre de 2021 Norvín, quien tiene 52 años de edad, reveló que también se dedica a la venta de galletas caseras y de unos jugos llamados kéfir, y frecuenta varios bazares en CDMX para promocionar sus productos. Nailia Norvín próximamente inicia grabaciones de la telenovela Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la franquicia Vencer, producción de Televisa barra diagonal Univisión, y en la que también actuarán Alexis Ayala, Agustín Arana, Jesús Ochoa y Mariana Garza. Nailia Norvín es originaria de CDMX y según información en su biografía, comenzó su carrera desde su adolescencia en telenovelas como Chispita, Guadalupe y Pobre Juventud, pero el papel que la hizo famosa como Villanta fue el que hizo de villana en Cuando llega el amor, junto a Lucero. Norvín también ha hecho cine mexicano y cuenta con destacadas actuaciones en cintas como El Incidente, Kranik y El Club de los Idealistas. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.